En el Caja San Fernando, Rico Manresa vimos la mejor jugada de la temporada. Giannulli se anota el tiro libre. El conjunto sevillano ganaba por un punto. Quedaban dos segundos. Ulibé se eleva sin ángulo y anota un triple ganador espectacular. La alegría de los catalanes estaba más que justificada. Ferran Laviña se inventó un pase de quarterback y Alberto Ulibé, sin apenas tiempo ni ángulo, convierte un buzzer-beater inverosímil.